La identidad secreta ¿Creen que con eso la relación se formaliza? Yo digo, chica, yo no quiero saber cómo manejas tu alter ego ni nada de esas cosas. Tú vienes a decirme que eres una... ...suprigro y bueno. A mí me encantaría que se quedara a salvo, ¿entiendes? Por un tiempo. Soy como el sirviente, oigan, acabo de limpiar. ¿No lo pueden dejar así unos diez minutos? ¿Qué dices? Pero estoy en mi mejor forma. Voy al paso de los más grandes. Chicas, piensen. ¿Los hombres van a salvar al mundo? Yo no creo. Yo no creo. ¿Qué hay, madame? Mi gato de ch... ¡Baja ya, de chingidos! ¡Baja! Gracias, Mr. Increíble. ¿Otra vez lo hiciste? Sí, eres el mejor. No, vine solo a ayudar. Atención más. Me llamo Incrediboy. ¿Qué? No. Eres el chico del Club de Admiradores. Brody. Bro... Bro... Brody. ¿Body? Mi nombre es Incrediboy. Oye, ya... Fores. Oye, oye, alto. Nada. No más no sirve. Oye, no te... Elastigirl. Mister Increíble. Gracias, no necesito apoyo. ¿Qué pasó con las damas primero? ¿Y qué pasó con el trato equitativo? Oiga, señor, ella atacó primero. Bueno, que sea de... Un minuto. Mis aerogotas. A tu casa, Bobby. ¿Qué? Ahora. Petit mus, le va. ¿Te digo algo? Tú has dicho, siempre soy honesto contigo, pero jamás dices que parte de mí debe serlo. Pero se poderes, ¿eh? Tú no puedes ser súper sin ellos. Yo inventé esto. Logré volar. ¿Y tú vuelas? A volar, Bobby. Hago esto solo. Y ta tenue es completamente ridícula. ¿Puedo hacer esto? ¿Quieres? ¿Aterribar? Todo el día lo haré. ¡Suelta mi casa! ¡Alto! ¡La vas a romper! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Ah! A su casa le voy a ir. Y vean que su mamá sepa lo que hizo. Yo puedo ayudarte. Me digas que huyó Bueno, sí, Skippy fue el que lo ocasionó ¡Incredivo! ¡No tienes nada que ver conmigo! Ah, vaya, voy tarde Eh, oigan, me esperan ya No, pero ¿cuándo trata? Oye, ¿es joven la noche? Llegas muy tarde ¿Qué tal estoy? ¿Galán? Oh, la máscara, tienes la máscara La noche no creí que en realidad la olvidarías Creí que estabas bromeando Estaba bromeando Hay que darle un lugar a las cosas, ¿no crees? Debe ser más... Flexible Yo te amo Pero si queremos que funcione Hasta que la muerte no se pare No importa lo que pase Hey, ¿qué piensas? Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? ...de suicidio por Mr. Increíble Ha presentado cargos en contra del afamado superhéroe En la Suprema Corte de Justicia Mi cliente no pidió ser salvado Mi cliente no quería ser salvado Y su lesión por culpa de mi ...por las víctimas del accidente del tren Las derrotas de Increíble en la corte Cuestan millones al gobierno Y abren las puertas a docenas de demandas A superhéroes en todo el mundo Ya es tiempo para que... Cumuladas El gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas A cambio de la promesa de nunca volver... ...un mejor lugar Rechazada Rechazada mi reclamación Es que no entiendo Tengo cobertura amplia Perdón, señora Ahora sí es Oficial la mudanza Sí, ya qué noticia, linda Y estos tres años no cuentan por qué... ¿Por qué? Al fin desempaqué la caja que quedaba Ya es oficial Es que mi pensión es fija Si no puede ayudarme Yo no sé qué hacer Norma Wilcox W-I-L-C-O-X En el tercer piso Pero no puedo No le aconsejo además completar la hoja W-S-2-29-9 Y llevarla al segundo piso al jurídico ¿Autorizaste que paguemos lo de esta póliza? Pero robaron su casa, señor Rabiala ¡Es que te estoy llamando! ...de la clase Eso cree Yo sé que eres tú Él pone chinches en mi asiento ¿Usted lo ha visto? Claro que... No, en... No Creo que no Ah ¿Lo ve? Ah, ¿no lo ve? ¡Se mueve! ¡Justo ahí! ¡Sí, sí! ¡Ahí! Ah, Bernie... ¡No me sermoné! ¡Esta ratita es un delincuente! Ya pueden irse, señora Parr Disculpe Dash En este año es la tercera vez que te mandan a la dirección Hay que encontrar una mejor solución Una más... ...constructiva solución Yo podría Y tú Demasiado competitivo Y un poco presumido No necesitas que alguien te desafíe Tú has dicho Sé el mejor Pero no lo dices de verdad Si quiero ser el mejor Entonces, ¿qué hago? ¡Au! Es otra forma de decir que nadie lo es ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! Creo que tienes una nueva por allá ¡Ay, rayos! ¡Aaah! 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 ¡Ya estoy! Mmm... ¡Ah! ¡Hola! ¡Mor! ¿De verdad, mi cielo, las haces? ¿Es muy necesario leer en la mesa? Mmm... ¡Sí! ¡Aaah! ¡Bocados pequeños das! ¡Bob, ayudas al carnívor a... ¡Ah! ¡Qué gusto! No, Bob, es malo. ¿Qué? El director citó otra vez a Dash. ¿Qué? ¿Y para qué? ¡Nada! Puso en la silla del maestro una chinche durante la clase. ¡No pudieron verme! ¡A la velocidad de la chi... ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Ah, qué gusto! Primero el auto y ahora hay que pagar para que arreglen la mesa. ¿Auto? ¿Qué le pasó al auto? ¿Qué? Un día de recalentado. Serví carne, pasta... ¿De qué tienes hambre? ¡Tony Ridinger! ¡Ya basta! ¡Eso quieres! ¡Dije que ya basta, cara de insecto! ¡Sí, eso quieres! ¡No! ¡Deja a tu hermano! ¡Paren! ¡Te voy a caer! ¡Deja de correr en la casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Y tú siéntate! ¡Yoleta! ¡Oye! ¡Sin caso de fuerza! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya empezaste! ¡Sienta! Con J. Paladino, defensor de los derechos de los superhéroes, ha desaparecido... ...telescopio. ¡Bob, hora de involucrarte! ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Hola, Lucio! ¡Hola, Torpedo! ¡Helen! ¡Y Jack, Jack! ¡Hielo, darte la bienvenida! ¡Ja! Ese nunca lo había oído. ¿A dónde tienen que ir? ¡Es miércoles! ¡Ah, bolos, eh! ¡Saluda, nena, de mi parte, Lucio! ¡Claro que sí! ¡Buenas noches, Helen! ¡Adiós, niños! Ahora, ¿te parece normal, Berten? ¿Normal? ¿A ti qué te parece normal? ¿Quién en esta familia puede ser normal? ¡Alto, jovencita! ¡Quiero ser normal, mamá! ¡No pares ser normal! ¡El único...! Así que tenía problemas. De veras, otro poco de ese rayo y me sepultan. No sé cómo pude al fin salir. ¿Y qué hace el varón fontanero? ¡Quierre monologar! ¡Quierre monía servido en el plato y no se callaba! ¿2356? ¿Qué es eso, Robo? ¡Qué desgracia! ¡Sí, Robo! ¿Quieres agarrar a un rufián? ¡No! El gordo sigue con él. Solo charla. ¿Qué nos tiene aquí, Bob? ¿La gente que protegemos? Sí, pero nadie nos dijo. ¿Quieres una invitación? Quisiera una. Nadie, Bob. Solo a ti. Y mira que se ha arriesgado esto. ¡Ay, mira, mira, mira! Era divertido al principio, pero si seguimos haciendo esto nos dejarían... ¡Fuego! ¡Es cerca! ¡Sí! ¿Ya acabamos? ¡Sí, son todos! ¡Eso espero! ¡No puedes aparecer! ¡Hay agua en este aire! ¿Cuál es tu excusa? ¿No tienes músculo? ¡No puedo atravesar la estructura! ¡El edificio se debilita en segundos! ¡Nos va a caer encima! ¡Yo quería ir a los bolos! ¡No se lo hagan el aire, por favor! ¡Quietos! 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 ¡Es que me dio sed! ¡Ya sé! ¡Hace! ¡Hace! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Hace! ¡Ya! ¡1434 enterado! Verifica. ¿Quieres cambiar sujetos? ¡Fuera! Confía en mí. Este es el que él buscaba. Este es mi lugar. Stacy, Karen. Ya vine, ¿sí? ¿Eso es... escombro? ¿Sólicio? ¡Se incendiaba! ¡La estructura se dañó! Iba a caerse, créelo Dime que no has vuelto a oír a la policía en el radio Solo brindé un servicio público, eso no es nada malo Si es algo malo, Bo Y tú te lo pierdes Es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo No es una graduación Fue promovido del cuarto grado al quinto grado Es una ceremonia Es psicótico Conviertas en el enemigo, tú conoces la razón de eso Porque él sería impresionante Esto no es respecto a ti Sal de ahí, Dash Sé que escuchas Está bien, porque lo que importa es que mami y yo somos un equipo Y así seguir unidos contra Las fuerzas de ¿Intransigencia? No, quería decir algo como maldad Lo Me siento infeliz, Bob In Feliz Pregúntame por qué De acuerdo Es como saben tus clientes el funcionamiento interno de seguritas Son expertos ¡Expertos, Bob! Desafían nuestras excusas ¡Evaden los obstáculos! ¡Han penetrado en la burotas! Nuestros accionistas en primer lugar ¿Quién ve por ellos, eh? ¿Sabes qué, Bob? Una compañía Un reloj necesita limpiarse, lubricarse y ajustarse Los mejores relojes son máquinas finas Engranes que funcionan y cooperan por diseño Esto es algo metáforo ¡Se tema, Bob! ¡Lo que discuto es tu actitud! ¡Lo están robando! Yo espero que no esté asegurado Vengo enseguida ¡Detente ahí o te despido! Me siento infeliz, Bob Infeliz El ladrón huye Qué bueno, ¿no? Así de cerca estás de quedarte sin... Eso significa mes y medio de problemas para mí, Bob Significa un dineral de los contribuyentes Ay, yo sé Hay que pagar para que no hablen en la compañía Hay que pagar las averías Deshacer memoria Reubicar a tu familia Cada... Escucha, Bob Te reubico si quieres ¿Qué dices? Por las viejas glorias No quiero hacerle eso a mi familia Su vida ya está hecha ahora Y debe continuar así ¿Qué estás esperando ahí? No lo sé Que pasa algo increíble Creo ¿Qué es esto? Compatible Mister Increíble ¿Qué es esto? Le aseguro que su secreto está a salvo Mi nombre es Mirage Tenemos algo en común Según el gobierno Ninguno de los dos existe Hace sus habilidades especiales Algo ha pasado en nuestra área de... ¡Cielo! ¡Eh! ¿Qué? Ya tenés la lista Ya oí Voy Aunque está dentro de una zona aislada Esta misión nunca ha... Ni habrá existido ¡Un minuto! Se acepta Su pago será el triple De su actual salario anual Llame al número en la tarjeta Un identificador de voz será usado Decida Tiene 24 horas para responder Ahora piénselo No es a propósito Echas de menos tu vida de héroe Y tu trabajo es... Frustrante y... Solo quiero decirte lo que significa para mí Que aún así... Eh... Fuera de la ciudad Y voy a estar fuera unos días No te envían a conferencias jamás Buenas noticias, ¿no? Eh... Sí ¿Ves? Al final reconocen... Me interesa El Omnidroide 9000 es un robot de batalla prototipo Se salió de control Ahora anda suelto en la jungla haciendo una amenaza Tuvimos que evacuar a todo el personal de la isla por seguridad ¿Cómo entro yo? Las defensas necesitan ser lanzadas de inversión significativa ¿Quiere que vaya a desconectarlo evitando destruirlo? Usted es misterio increíble Debo advertirle Es inteligente el robot Cada momento que pase peleando con él Le está enseñando a acabar con usted Desconectarlo con agilidad No de... A trabajar Acht ¿Oh? ¿Va? ¡Va! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que traerlo de vuelta Que se oiga el todo en orden Invítalo a cenar Esto, aunque usualmente sé para quién voy a trabajar Él prefiere tener un poco de anonimato Seguro usted perfectamente entiende eso Algo que no entiendo es por qué Prefiero creer que es incomprendido Todos nosotros El suelo volcánico es tal vez el más fértil de la Tierra Todo en nuestra cena ha sido cultivado aquí Que el... Ay, no es cierto Corre, cielo, o vas a... ¿Qué tal? ¿Lo esperan? Soy viejo amigo, solo quiero saludar... Sí, las cosas andan bien, andan bien Mira, no me quejo Velos Nada súper poseen Mimadas, bobas, larguiruchas con labios inflados Que solo piensan en ellas Yo solía diseñar para dioses Fuera de moda, pero muy resistente Y lo atravesaste ¿Qué clase de trabajo haces, Robert? ¿Por las noches eres héroe? Eh, pudo haber sido hace mucho Vene, me distrae del... ¡Ahora! Necesitas otro traje, de veras te urge ¿Otro traje? ¿Dónde crees que voy a conseguirlo? ¡No sé! ¡Es imposible! Me falta tiempo Así que apídemelo antes de que... ¡Oy, co! Sí, tal vez clásico A la... ¡Dyna Guy! ¡Ay, él tenía un gran diseño! ¡Uy, la capa y las botas! ¡Capasmo! ¿Qué no es mi... ¿Iba bien? ¿Otro día salvo cuando? ¡Su capa se atoró en la letra de un municil! ¡Te está rayo! No, era el más brillante ¡Estreno chica! ¡Abril 23 del 57! ¡Capas un... ¡Capa! Anda ya, tu nuevo traje va a estar listo antes de tu próxima misión Tú ya sabes que me retiré de ser héroe También yo, Robert Y enos aquí Eh, solo quiero un... Lo sé ¿Qué tan rápido puede venir? Salgo en la mañana Nos vemos aquí Hasta pronto ¿Quién era, cielo? La, ah... ¿Bob? Sí, linda, ¿qué pasa? Que... Tengas buen viaje Gracias, cielito Te llamo llegando Te amo Este es su capitán automático Desea tomar más mimos ¿Ah? Favor de ajustar su cinturón de seguridad Iniciamos descenso No, 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 no ¿Qué pasa entonces? Ella habla. ¿Eh? Soy Helen. ¿Helen qué? ¿Helen Parr? O sea... Elastigirl. ¡Cariño! Están terminados. ¿Cuándo quieres verlos? No vayas a obligarme a rogarte. Y yo no hago eso. ¡Cogarme! Ah, no. Quiero sabor. Saber traje. Saber... Es muy grande. Es muy malo. Damas y caballero para derrotarte. Pero vaya. Aún no estaba listo. Después del último que destruiste, tuve que hacer modificaciones mayores. Sí, ha sido difícil. Pero tú... ¡Es increíble! Eso ya fue historia. Solo quería hacer tu apoyo. Solo quería ayudar. ¿Y tu contestación cuál fue? A volar, Bodhi. Hago esto solo. ¿Ves? Ahora me respetas. Por ser un peligro. Así es como funciona. Hay mucha gente. Países completos que quieren respeto. Y darían su nariz por tenerlo. De hogar, que es increíble. Es genial, ¿eh? Energía punto cero. Sí, reservé los mejores inventos para mi uso. ¡Padre! ¡Badre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ok. 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 Ay, soy una tonta. No, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué estás hablando? ¡Tú eres el Astigirl! ¡Mírate! Pon tus cosas en la pelea. ¡Gana! Y llámame cuando vuelvas, cariño. Adoro tus visitas. Hay mucha comida para recalentar. Y ve que Dash haga sus deberes. Y por favor, no quiero. ¿Significa que él tiene un problema? ¿O él es el problema? ¿Significa que tiene un problema? O lo tendrá pronto. Dash, ven acá en este momento. Hola, Justino. Gracias por responder. Oye, sé que no te dije nada antes, pero tal vez tú tienes... ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Dash! Este es tuyo. Especial para ti. ¿Qué está pasando? Ustedes no vienen y tengan que atacar. ¡Mamá! ¡Guau! ¿Por qué piensas que es especial? ¿Yo qué sé? Justino, ¿me regresarías el favor que me debes? ¿Qué necesitas? Un jet. ¿Qué tienes que hacer rápido? Déjame pensar. Torre de Isla. Este es India Golf 99. Solicito vectores de acercamiento. Cambio. Todo está bien. Ellos están trayendo café. Todos al mismo tiempo. Sí. ¡Oh, sí! Que eres Mister Increíble. De veras si te vienen a idolatrarte. Yo entiendo que seas rudo, pero el truco de esfumarte debajo de los huesos de otro super... ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Mal, mal, 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 malísimo! ¿Con quién hiciste contacto? Contacto. No sé de qué hablas. O enviarlo. Ahora, un avión del gobierno solicita permiso de aterrizaje aquí. ¿Con quién hiciste contacto? John, entonces, hay que enviarles un saludo. ¡Au! ¡Violeta! No es mi culpa. Corrió y sabía que me cul... ¿Jack solo? Sí, mamá. Fui muy fuerte. No, encontré a alguien. ¡Claro que con una mamera! ¡Dime! ¡Eres una irresponsable! ¡Muchas gracias! Está bien. ¿Y? ¿Quién lo cuida? Usted puede estar tranquila. Dicen, Mozart hace a los bebés más listos. Y la mejor parte es que los bebés no tienen que huir, ya que duermen. Oiga, mis padres no ponían a Mozart cuando yo dormía y por eso a veces no entiendo de qué rayos la gente está hablando. Lo curra. ¿Qué dices, bababebé? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¡Desistan! Repito, ¡Desistan! ¡No! ¡Detén los misiles! ¡Hare lo que quieras! Ya, es tarde. Quince años. Debemos hacer nuestros posibles. ¡Sé lo que dije! ¡Escucha bien lo que digo ahora! ¡Desistan! Repito, ¡Desistan! ¡Mamá! ¡Pues nosotros ya! ¡Pero no lo ha hecho uno de ese tamaño! ¡Violeta! ¡Hazlo ya! ¡Aborten! 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 ¡Mamá! 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 ¡ ¿Hacer esto solo? La hago trizas ¡Guau! Eso se oye algo cruel en ti Adelante Va a ser fácil Un mondadientes rompiéndose Enséñame Había que no podías Aunque no tienes que perder ya nada ¡Eres débil! Ya te he superado Tierra Hacia allá es la mejor opción ¿Quieres ir hacia los matones que hicieron esto? Si allá hay tierra Si ¿Esperas que nademos hasta allá? ¡Espero! ¿Esperas que nademos hasta allá? ¿Por qué? ¡No, no, no! Y tú vas a estar a cargo hasta que vuelva, Violeta. ¿Qué? Ya la oíste. Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que te gustan, ¿recuerdas? Bueno, esos tipos no son como estos tipos. Eh, ¿puedo decir algo? Vi, cuento contigo. Sé muy fuerte. Dash, si algo sucede, quiero que corras y rompas tu récord. ¿Como yo quiera? Como tú quieras. ¿Qué pasó en el avión? Perdona, quería, yo... Bueno, cuando dijiste... Perdóname. Shh, no es tu culpa. No fue justo de mi parte exigirte tanto. Si llega ese momento, tú sabrás qué hacer. Lo llevas en la sangre. ¿Qué? Apreciar la vida no es debilidad. Oye, escucha, si te refieres a lo que pasó en la base de detención, ya tenía bajo control todo. Y despreciarla, no. Un cohete. No, no, no. ¡Ah! ¡Estoy hablando! ¡Ya! ¡Ay! No creas que no es divertido, pero voy a... ¿Matrimonio? Así que los malos tratan de arruinar el matrimonio de nuestros padres. ¡Ay, olvídalo! Eres un inmaduro. Bueno, voy a recorrer el... ¡Mamá dijo, escontan... ¡Guau! ¡Guau! ¡Mis! 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 ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Ordinadas determinadas! ¡Confirma transmisión! ¡No hay contrainteligencia! ¡Sicuación normal! ¡No respondemos a su salud! ¡Andalus! ¡Identificación, por favor! ¡Hola! ¡Violita! ¡Bien! ¡Mira! ¡¿Qué? ¡Mira Ana! Allá, Izzy ¿Hacia dónde? Lejos, pero allá No hay mucho tiempo Familia Viven y están Aquí, en la isla Están con vida Hola, ¿eh? Usted debe ser la señora ¿Y qué? Estaba ayudándome a escapar No, yo hacía eso Suéltame Suéltame, mentiroso Seguridad de la jungla Ya váyanse Ahora ellos están en peligro ¿Y por qué los trajiste Si era peligroso? Yo no los traje Ellos se colaron Y no creo que sea el tono apropiado ¡Alto! ¡Quietos! ¡Tal! ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡Pácil! Oye, son super ¡Atrápelo! ¡Muéstrate! ¡Ve! ¡Ve! Oye Estoy vivo ¿Y ahora hay que correr por nuestras vidas en una jungla desconocida? Andas buscando que peleemos, pero yo sigo feliz de que estén a salvo Sé que estás ahí, señorita desaparecida No te esconderás tan fácil Ahí estás ¿Qué estás haciendo? Lo que sea, no te detengas ¡No, no, no! Niños, aquí están Ay, aquí están Están bien preocupados Creí que ya no los vería nunca Veamos ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Yepo, fuera! ¿Qué hay aquí? ¿Mismos uniformes? Oh, es toda una familia de super Creo que tengo el premio mayor ¡Guau! ¡Esto es grande! El diseño humo de la nave es que no hay víctima Y cuando ya no quede esperanza Síndrome va a salvar el día Voy a ser mejor héroe de lo que tú fuiste Has matado a tantos héroes reales y luego... ¡Heroicos jamás vistos! Y ya viejo y habiéndome divertido Todos mis inventos los venderé para que cualquiera pueda ser superhéroe ¡Todo el mundo se convertirá en super! Y cuando todos sean su... ¡Gracias! ¡Gracias! Perdónenme Shh, no interrumpas Tan atrapado en el pasado que... Yo... Ustedes son mi gran aventura Y pude perderla Juro que hay que volver a la superficie alcancé a ver un hangar cuando venía creo que es adelante Más rápido que un jet oigan que les parece un cohete Perfecto no sé volar cohetes No tienes que hacerlo ¡Supertaje! Ah, lo puse por ahí ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quieres saber? ¡Lo necesito! Ah, ah, ni se te ocurre voy por hacerte el héroe Hemos planeado en posar y soy tu más grande hazaña ¡Corra! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Oh, soy un nuevo superhéroe! ¡Soy síndrome! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Quédate ahí! ¡Ah! 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 ¡Ahora! Calle Tracción. Esa va al centro. Como la 7, ¿no? ¡No la 7! Gracias, la pasé. Preguntaste por dónde y yo te dije, sal en Tracción. Esa va al centro. Es la que viene a tu derecha. ¡Ah! Hay que hacerlo otra vez. Quédense aquí y ocultense. Voy a entrar. ¿Mientras yo qué? ¿Te veo trabajar desde acá? ¡No! ¿Y que vuelva Mr. Increíble, escena? ¡No! ¿Entonces qué? ¿Qué es? ¡No me... ¿No qué? ¡No me siento fuerte! ¿Fuerte? ¿Y esto te va a hacer fuerte? ¡Sí! ¡No! ¿Así que eso es? ¿Es parte de tus ejercicios? ¡No quiero perder! Trabajando juntos. No hay que ser tan fuerte. No sé qué es lo que pase. Oye, siendo superhéroe... ¿Violeta? Estoy bien, mamá. En serio. Quédense aquí. ¿Entienden? ¡Vamos! No hay que ser tan fuerte. No hay que ser tan fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Linda, destruye sus armas! ¡El control remoto! ¿Y para qué? ¿Qué controlas con eso? ¡El robot! ¡No era! ¡Dámelo ya! Nada lo para. Lo único tan duro para penetrarlo es... Es él. ¡Linda! ¿Qué pasó? ¡No cuentes con eso! ¡Presiona el botón! ¡Aún no! ¿Qué es lo que esperas? ¡Que se acerque! ¡Solo hay un tiro! ¡No! ¡No! Oye, ¿viste eso? Así se hacen estas cosas a la escuela antigua. Sí, nada igual a la escuela antigua. Sí. ¿Qué es lo que se acerque? ¿Qué es lo que se acerque? ¿Qué es lo que se acerque? ¡No! 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 ¡Que no se vaya! ¡Lanza un objeto! ¡No! ¡Podría herir a Jack Jack! ¡Lánzame! ¡Mal! ¡Esto no es el final! ¡Algún día iré por tu hijo! ¡Irre por tu hijo! ¡Mira, mami, nene! ¡No mires abajo! ¡Aquí está mami! ¡No pasa nada! ¡Esa es mi niña! ¿Otra vez hay que mudarnos? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso sí que son! Las purristas tienen que estar en la competencia. Dime, ¿qué es lo que te gustó? Oye, diferente es... Diferente es grandioso. ¿Te gusta...? ¿Sí? ¿Tú crees que podamos ir a... Entiendes, a... Un día, ¿no? ¡No! ¡Corre! 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 ¡Más! 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 ¡Acelera el paso! ¡Un poco menos! ¡Un poco menos! Yo solo los veía en las gradas y no entendía que era lo que me decían ¡Aneo! ¡Siempre estoy abajo de ti! ¡Pero nada está abajo de mí! ¡Y por eso declaro la guerra! ¡A la paz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.